...por supuesto, tomamos contacto con Hermógenes Pérez de Arce, quien participó precisamente en esta actividad. Muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece, primero, lo que suscitó este homenaje, el lanzamiento del libro? Lo que pasó en las afueras, el enfrentamiento. Se oye muy mal. Ha sido un homenaje sorprendente por la cantidad de personas que ha venido. Los organizadores tenían temor de que no viniera mucha gente. Pero, finalmente, con toda la publicidad que la extrema izquierda le dio a la presentación de este libro, llegó una cantidad impresionante de gente. El local se hizo estrecho, la gente quedó afuera. Y, aparte de eso, ha habido un verdadero cerco terrorista alrededor del estadio donde se hizo la presentación del libro. Han lanzado muchas piedras, hay muchos vidrios, hay personas que han sufrido lesiones, personas que han salido y han sido atacadas. O sea, se está manifestando lo que es la izquierda en toda su más fiel expresión. Violencia, intolerancia y persecución de las personas democráticas, como lo hicieron en 1973, y lo han hecho cada vez que han podido. Señor Pérez de Arce, independiente de la violencia que vimos posteriormente contra carabineros principalmente, había afuera mucha gente que pertenecía a agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, mucha gente que le atribuye a Krasnov, precisamente, un rol dentro de los peores identificados con la DINA en el régimen militar. Bueno, eso ha sido toda una fabricación que no corresponde a ninguna realidad, porque Krasnov era un teniente joven que se desempeñaba como analista de inteligencia y tomaba declaraciones, pero es un hombre de gran integridad y muy buena formación. Krasnov nunca habría procedido a premios ilegítimos contra nadie, y eso él me lo ha asegurado, y nunca en su presencia se torturó a nadie. Y en cuanto a las desapariciones, no hay ninguna prueba de que él haya intervenido en la detención de alguna persona. Todas las sentencias han sido dictadas sobre la base de presunciones, que parten de asimilarlo a él a la cúpula de la DINA, a la cual nunca perteneció, porque era un teniente, y entre él y la cúpula había centenares de otros oficiales de mayor rango. ¿Cómo se explica, entonces, dentro de lo mismo que usted señala, el que tenga o esté cumpliendo 23 sentencias o condenas ejecutoriadas? Bueno, esto va a llegar a mucho más, porque como los jueces no tienen necesidad de probar nada, porque simplemente dicen que hay presunciones, lo asimilan a la cúpula de la DINA y le echan la culpa de todo, puede ser hasta miles de personas que le achaquen a él que las ha detenido o hecho desaparecer o las ha matado. Bueno, cuando no hay ninguna regulación de la justicia, y esta se impone exclusivamente por los deseos de jueces de izquierda, puede suceder cualquier cosa, aquí no rigen las leyes. Así como ellos desconocen la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada, porque han condenado por casos que estaban sobrecedidos antes, en este caso puede seguir indefinidamente eso, porque dado el estatus en que vive el Poder Judicial chileno, no se necesita cumplir ningún requisito legal para condenar a alguien. Aquí hay una dictadura judicial en Chile con respecto a los uniformados. ¿Usted en este caso se refiere específicamente, señor Pérez de Arza, a lo que llaman, y pongo comillas, la farsa jurídica cuando se refieren al secuestro permanente que ha sido instalado para juzgar precisamente a los militares del régimen militar? Bueno, esa es una figura que han inventado para poder condenar a personas pasando por sobre la amnistía. Pero en el caso de Miguel Krasnov, ni siquiera tuvo participación en ninguna detención. Así que no solo el secuestro no es permanente, sino que no hubo secuestro. Nunca participó en detenciones. A ver, pero hay varias personas que lo identifican. Jaime Hernández, que perteneció al GAP. Está el propio Gabriel Salazar, que conversó con nosotros anteriormente, que lo identifica como uno de aquellos que lo detuvo y también que lo torturó en un primer momento. Bueno, eso no era la función de Miguel Krasnov. Y si es que lo hubiera torturado el señor Salazar, debería haber interpuesto acciones. Yo me acuerdo que durante el gobierno militar, personas que se consideraban que habían sido objetos de apremios ilegítimos, presentaron acciones y hubo condenas por apremios ilegítimos porque no se podía evitar que alguien los cometiera. Y en ese caso, recuerdo el comando de vencadores de mártires, por ejemplo, que fueron unos personales de investigaciones que se acreditaron las torturas y fueron condenados. Así que es muy raro que este señor aparezca ahora, casi 40 años después, diciendo eso, siendo que nunca había accionado para hacer valer el posible delito que había sufrido. Ahora, cuando se le pregunta al alcalde de la B por su participación también convocando a esta ceremonia, él señala que es imposible para un grupo dar a conocer o expresar lo que para ellos es su verdad. ¿Usted concuerda con esa opinión? Bueno, el alcalde de la B en su comuna facilita a los locales municipales para presentación de libros ordinariamente. Esto sucede casi todas las semanas. Así que este es un libro más que se presentaba aquí. Lo que pasa es que las personas que organizaron esto decidieron también hacerlo en forma de un homenaje a una persona que ha sufrido una persecución injusta y que está siendo ilegalmente procesado y condenado. A ver, señor Pérez de Arce, de acuerdo a lo que usted me ha señalado ahora, ¿es dable pensar, de acuerdo a su punto de vista, que en el régimen militar no hubo secuestra, tortura, asesinato? ¿No es eso una verdad histórica? No, como sistema no lo hubo y había instrucciones expresas. Yo he escrito libros sobre eso, citando los documentos. Había instrucciones expresas de respetar los derechos de las personas. Pero en una situación de guerra larvada como fue esta, de guerra terrorista, es imposible evitar que no existan algunos abusos o atropellos. Ahora hay otros países donde, por ejemplo, los apremios, como sumergir la cabeza de una persona hasta que confiese, son legales, como en el caso de Estados Unidos. Con los presos de Guantánamo o del CAEA lo practican ordinariamente. Y ellos lo consideran muy bueno porque dicen que han obtenido información que ha permitido salvar muchas vías norteamericanas. Ahora, en el caso de los terroristas, los asesinan directamente. Y en el caso concreto de Osama Bin Laden, lo mataron y después arrojaron sus restos al mar. La lucha antiterrorista en todas partes tiene características que salen de lo común y que no se ajustan a la normalidad jurídica. Y las personas que critican que haya cierto nivel de irregularidad y de violencia se olvidan rápidamente de todos sus preceptos morales cuando son ellos las víctimas del terrorismo, como les ha pasado a los norteamericanos. Ahora, señor Pérez de Arce, para terminar, ya pasados todos estos años de democracia, del término del régimen militar, de la dictadura, como quiera llamarle, ¿le parece a usted apropiado realizar este tipo de homenajes? ¿Qué detona el que se produzca lo que ocurrió hoy en las apueras del estadio, del Club Providencia? No, por supuesto, no solo apropiado, sino indispensable. Aquí la izquierda ha homenajeado y ha glorificado a todos los autores de la violencia terrorista en Chile. Aquí el presidente Allende que cobijó el terrorismo, el partido socialista del que llamó a tomarse el poder por las armas, todos ellos hoy día son objeto de admiración y homenaje. Y en cambio, los que defendieron a la democracia en Chile, que fueron los uniformados, están encarcelados y han sido perseguidos. Así que yo creo que esto debería ser un punto de partida. No es una cosa que debió haber sucedido mucho antes. Ahora, pese a su opinión, hay muchos ministros, el mismo presidente, también representantes de la propia Unión Demócrata Independiente, a la que pertenece el alcalde, que han condenado o considerado poco apropiado que se haga este tipo de ceremonias. Y ojalá no se repita, dice el presidente de la UDI. Es el típico de la cobardía política de la derecha, que no se atreve a ser consecuente con lo que ella misma ha pensado y ha hecho. Y que frecuentemente termina arrancando hacia el centro o hacia la izquierda, inclinando todas sus posturas, inclinando sus banderas, y muchas veces tomando las banderas del adversario. Por eso vemos frecuentemente en el Palacio de la Moneda los diputados comunistas sonrientes retratados con el presidente Piñera. Porque él considera que eso es un galardón, que supongo que creerá que le va a dar más votos. Pero la gente de principios no actúa así y nunca va a actuar así. Y lo que cree es que en Chile se ha falsificado la verdad histórica y que lo que hay que hacer es rescatarla. Tenemos quien espera desde Arce. Muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Buenas noches.